Los retrasos en la reconstrucción con cambios mantienen alerta permanente a los alcaldes de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. La alcaldesa del centro poblado del Milagro, por donde discurre la quebrada de León, pidió celeridad en el encauzamiento de este cauce de agua. Que no se detengan, que el desastre no espera. El desastre llega y destruye todo lo que está a su paso y los más perjudicados en la población. A nueve meses del desastre que ocasionó la activación de la quebrada de León, no hay avances considerables en su encauzamiento definitivo. Durante la época de lluvias inusuales, más de 3.000 familias fueron afectadas. En agosto de este año, el consorcio minero Horizonte se mostró interesado en invertir 100 millones de soles en el encauzamiento hacia el Mar de las Aguas de la quebrada de León en Huanchaco. Sin embargo, el proyecto, según análisis previos, tendría un costo mucho mayor, lo que desanimó a la empresa. Una vez que se diluyó esta posibilidad, la solución de este problema quedó en el limbo. Y hasta el momento no se tiene información certera del tipo de inversión que se realizará en el encauzamiento. Bueno, la prioridad es primero la prevención por el desastre, que se continúen con los trabajos que hasta el momento están estancados. No sabemos qué nos depara en este verano, el año pasado el desastre se desató en el mes de marzo. Entonces todavía estamos expuestos a que nuevamente el desastre se desate en el milagro. La inestabilidad política también ha afectado seriamente a la reconstrucción con cambios.